El jefe de la Oficina para la Transparencia de la Gobernación del Valle, Óscar Atilio Ordóñez, hizo un llamado para que la ciudadanía se abstenga de realizar cualquier tipo de relación o vínculo comercial con terceras personas que se estarían haciendo pasar por funcionarios de esta dependencia. Todos los estudios, todas las prevenciones que hace la Oficina para la Transparencia, el Observatorio para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Valle del Cauca son gratuitos y están alojados a disposición del público en la página web de la Gobernación. De acuerdo con la información entregada al jefe de esta oficina, una firma editorial ofrece a cambio de dinero la publicación de los avances en temas de transparencia de entidades, fundaciones y empresas a nombre de la Gobernación del Valle. No tenemos intención comercial ni cobramos a ninguna entidad por hacerle los estudios de cumplimiento de la ley. Frente a esta situación, la Gobernación alerta a la comunidad para que no caiga en este tipo de engaños y le recuerda que esta dependencia no genera ningún cobro por el tipo de servicios que presta.